Muy buenas gente, bienvenidos a Fifipedia. Este vídeo es un poquito distinto de lo que sale habitualmente en este canal porque es mi participación en el reto Matamagia de Quantum Fracture. Y para eso he decidido desempolvar la baraja y demostrar por qué uno no es igual a cero. Aunque he dicho al principio que había desempolvado las cartas, en realidad no son estas cartas las que voy a utilizar para hacer la demostración, sino que voy a utilizar unas que he preparado especialmente para esto, que son estas de aquí, que son un poco más pequeñas. Bien, vamos a partir de la siguiente igualdad. A es igual a B. Bien, siempre que operemos lo mismo a este lado y a este lado de la igualdad, nos tiene que seguir saliendo que es correcta. Entonces, vamos a empezar multiplicando por A en ambos lados de la igualdad. En este lado nos queda BA y en este otro nos queda A al cuadrado. Bien, ahora que tenemos esto, no solo podemos multiplicar, también podemos sumar, restar y dividir. Así que lo que vamos a hacer va a ser restar en ambos lados de la igualdad menos B al cuadrado. Y esto ya tiene un poquito más de forma. Bien, A al cuadrado menos B al cuadrado es una igualdad notable, que se puede expresar también como A más B por A menos B. Para que no se pierda nadie, A por A es A al cuadrado, A por menos B es menos AB, B por A es BA, o lo que es lo mismo, AB, y B por menos B es menos B al cuadrado. Si simplificamos estos términos, nos queda la misma expresión de la que partíamos al principio. En este otro lado, lo que podemos hacer es tomar denominador común AB, y eso nos deja con la siguiente expresión, B por A menos B. Bien, ahora que tenemos esto, vemos que tenemos en común este A menos B en ambos lados de la igualdad. Y esto nos puede llevar a querer pensar que podemos hacer así, pasar este dividiendo, de manera que se simplifica a este lado de la igualdad, y nos queda que A más B es igual a B. Aquí es donde está el problema, porque esta simplificación que hemos hecho no se puede hacer en realidad, porque A es igual a B, así que este A menos B es lo mismo que A menos A, o lo que es lo mismo, que es 0. Y en este otro lado nos queda exactamente lo mismo, un 0. El problema es que no podemos pasar este 0 dividiendo a este lado, porque genera una indeterminación matemática. Aquí es donde está el error de la demostración. Pero es que además, lo que mantiene esta igualdad, en realidad, son estos ceros, porque multiplicar cualquier número por 0 da 0, y es lo que hace que la igualdad que tiene sentido sea esta de aquí. De todas formas, aunque es verdad que en este vídeo hemos demostrado que 0 es igual a 1, creo que es mucho más entretenido demostrar que 1 es igual a 2, porque esto fue la expresión que utilizó Bertrand Russell para explicar que a partir de cualquier proposición contradictoria se puede llegar a una conclusión errónea, a cualquier conclusión errónea. De todas formas, ese no era el tema del vídeo, y hemos demostrado que en cualquier caso, 1 no es igual a 0. Como siempre, gracias por verme. Gracias. Gracias.